La secretaria general del gremio APEMIS dio un panorama sobre la situación epidemiológica en las escuelas tucumanas. Es grave, es preocupante, es preocupante a tal punto que le hemos pedido a las autoridades que implementen todas las estrategias posibles y que de ser necesario sean las clases virtuales. Lo que sí nosotros pedimos a las autoridades es que se defina unos días de suspensión de actividades, no suspensión sino virtualidad, la no presencialidad, para que trabajemos como ya lo hicimos en la pandemia y mientras tanto las autoridades hacen un recorrido y fumigación como corresponden los distintos establecimientos. Creo que sería bueno que se concretice todo lo que el gobernador anunció. Si se concretiza, bueno, este fin de semana y todos vemos que estaremos un poco más tranquilos. Por eso es que pedimos a las autoridades que hagan esta campaña. Lo ideal sería que nos hubieran vacunado. No se hizo. Bueno, esto tampoco va a terminar. Lo que quizás el frío vaya menguando, en septiembre va a brotar de nuevo. Entonces ya tenemos que tener la vacuna. Y también se analiza que si se dan otros casos de docentes que pierden la vida o de alumnos que pierden, bueno, vamos a tener que salir a expresarnos de otra manera. Y es lo que no queremos hacer. Gracias. Gracias. Gracias.